¡Suscríbete! Muy buenas noches, comenzamos nuestra programación de noche la segunda parte de una escalofriante película sobre fenómenos extraños, Poltergeist 2 En Puerta del Cante, desde Granada, las actuaciones de Manolete, Javier Montenegro, Manolo Gómez y El Polaco Un resumen informativo en imágenes, en el diario 3 A su término, Canal Sur inicia un nuevo y breve espacio cinematográfico donde podremos contemplar las obras de jóvenes realizadores de nuestra tierra Cortos andaluces, hoy, la hacienda En Aula de Cine, una interesante película que plantea el tema de la muerte de una extraña forma Dublineses, esperamos que tengan una agradable e interesante noche en nuestra compañía Larios presenta La película 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 La película